con mesas de trabajo. Desde abril, como tú bien dices, la gente del paraíso, ahí confluyen tres parroquias. Y todas las parroquias venían deseando la salida de ese penal, porque, bueno, le generaba muchísimo problema a la comunidad. No te digo yo de balaceras internas que se reflejaban fuera, sino todo el proceso de visitas, todo el proceso de chequeo de la gente. Bueno, era una molestia muy, muy grande para la comunidad. Ellos se reunieron y solicitaron ante la nueva ministra, Iris Varela, este cambio. La ministra que viene haciendo su evaluación de todos los penales, ya también tenía definido este cambio y juntos se logró esa... Se aprueban los recursos, se van ejecutando y se hace una nueva solicitud. Esa mesa de trabajo que hicieron las comunidades, esa mesa de trabajo dio un proyecto, un proyecto para lo cual el presidente Chávez aprueba los primeros 27 millones. 27 millones que van entonces a Villasoyla, esa es una zona, aquí la tenemos, esta es Villasoyla, esta es una zona que abarca no solamente la planta, porque ahora vamos a beneficiar todo el sector. Fíjate, nosotros estamos acá en el mausoleo, ¿verdad? Desde acá arranca el Boulevard Panteón y termina aquí en la planta.